Esto fue en horas de la mañana del día de la fecha, donde se requirió la presencia de personal policial en razón de que dos masculinos habrían reñido entre sí. Acude personal policial, efectivamente había dos personas de sexo masculino, los cuales presentaban lesiones de distintas consideraciones, siendo trasladados al nosocambio local para su atención médica. En el lugar se encontraba una persona de sexo femenino. Bueno, lo que originó estas circunstancias es muy confuso, se está trabajando en el lugar, los masculinos recibieron lesiones recíprocas entre ellos, y bueno, se está trabajando aparentemente, uno de los mismos tenía una herida de arma de fuego y el otro un fuerte golpe en la zona de la cabeza, pero como le dije estamos en etapa preliminar, todavía resta tomar declaraciones, como así también realizar todas las pesquisas necesarias para determinar cuáles fueron los motivos que originaron el inconveniente entre estas personas. Bueno, justamente este hecho motivó la presencia del fiscal de turno, quien se encontraba en el lugar participando de los peritajes. Bueno, así es, dada la magnitud de la intervención, es que se puso en conocimiento al juzgado interminente, haciéndose presente el fiscal. Bueno, una situación bastante seria, dada la magnitud de violencia que es evidente en este caso. Bueno, a simple vista sí, por las declaraciones preliminares, ya con la intervención de una posible arma de fuego, no quiero afirmar este dato, simplemente por declaraciones momentáneas, y bueno, la utilización de un martillo con el cual habría causado las lesiones al otro masculino, y bueno, esto pudo haber terminado con características más importantes.